Hoy tenemos un reto y al ganador del reto hoy le vamos a dar dinero Ahí viene Damián, esperen, vamos a esperar que llegue Si, pero sin tocar el vaso, nada más con un solo dedo Si se metes dos ya pierdes, si tocas el vaso ya pierdes Este, no puedes tirar las monedas y tampoco puedes tirar el vaso O sea, es sin que el vaso se caiga Sale, Dami, empieza Haz lo que tu creas, puede usar nada más un dedo, no puede usar todas las manos Y si se cae el vaso, pierde ¿Y si sale por abajo primero? Si sale, si sale ¿Podemos tocar las monedas de Dios? No Ah, si, si las puedes tocar, si, 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 perdón, si, si las puedes tocar Lo que no puedes tocar es el vaso Es que ya se como se le hace, pero Las monedas si las puedes tocar, lo que no puedes tocar es el vaso Ya lo tocó Ah, fue el sonido de la moneda Ya, tocó el vaso perdió, gracias Dami Ya Dami, que tan complicado está Dami Sí que Está complicado Está complicado Va, Yoba A ver, Yoba, vamos Ya Sí, ya empieza a Yoba Está salando todo el mantén Está galando el mantén Está galando el mantén No, pero sí está salando la moneda, creo No, el perro va a escalar en la moneda del mantén Sí Es que le despacito le va a estar al mundo como que se la saló creo y que me chingo el vaso lo quiebro si, estoy llorando no, no se puede metelas tantito ahí vemos a Yoba que esta el vaso también esta muy atento y para que metió eso para que la monada ya no se puede ir mas a los orillos ah, pero si se cae ya valió cheto ya no la vas a salir no, pero si se cae el vaso por eso no tiene que caerse el vaso no, atento también por eso, pero si ya no deja salir mas a los orillos sigo yo ahí se esta moviendo todo Yoba ya es que le hiciste, ya valió cheto ah no, si toda esta, es que le pareciste caso al dami para que mueves las monedas vas a ver Yoba que vas a agarrar también hay mas retos es una y después la vamos a cambiar nos vemos a Yoba super concentrado si va saliendo porque se echó mucho para eso todavía siguen las de 10 sigue el par de las de 10 detiene adentro del destino mejor tomo el mantel para abajo si, ya es que si caiga todo esto se va a caer el vaso ah, cierto ahi se ve si tocas Yoba mira, Yoba ya pierdes el mantel, las monedas de día las puedes mover si se caiga el vaso también ya pierdes y si se caiga una moneda pues ya, es mas complicado que la saques pues si, si se caiga todos pierdes es que yo tengo ah, era lo que yo estaba haciendo a Yoba quisiera se va a caer primero el vaso si, porque el vaso tiene mas yoba, vas a quebrar mi vaso ya lo toco ya lo toco ya lo toco asi no es Pasti ve a ver que Pasti se la esta cobrando para ganar ah, pues si verdad el que quebre el vaso se lo paga mi mamá sale, que va? lo toco va Gerardo échale Chuy échale Chuy igual, tu puedes ganar primero que yo señal Pasti por no andar y si no ganan ni una Yuya vi muchas formas de hacerlo jajaja deja la técnica del cubano espérate estamos acá porque no le soplan de este lado no manche no manche no manche no manche eso es una moneda eh quien? ah de veras tienes toda la razon jajajaja si es cierto tienes toda la razon jajajaja tienes toda la razon yo eh jajajaja tienes toda la razon tienes toda la razon metieron todas las manos mas eres un dedo jajajaja no es un dedo no es un dedo un dedo si el yoga tiene todas las razones no pues bueno que dije no pero es un dedo no es no es con la llave si chica pero es con la llave entiendan la llave es menos pero es con el dedo es menos gruesa que tu dedo sale vas pa si ya perdió no falta pasti falta guacú échale pasti es con un dedo eh con un dedo sin tocar el vaso ya perdiste pasti digo jajajaja y ya se va enojar y ya se va enojar y dice por que ya lo enojo a mi a ver tu a ver tu ¿que forma? a ver Bokutu estaba diciendo que tu ya sabías puedo hacer lo mismo pero ojalá la con un dedo si con un dedo si espera si se va a que no se tira Ya te ríes ¿Te ríes? Sí Va Damián Es muy difícil Es muy difícil Sin tocar el vaso Sí, sin tocar el vaso Con un solo dedo ¿De cada mano? No, nomás de una mano Eh, no lo tocó Yo no lo estoy tocando Ya, valice cheto Agarra, Rosina, Dami Si cae el vaso, pierdes ¿Y para qué lo mueves? Ya, perdiste No sé Me toca, va Sí, le va el yoga Espérame, yoga Déjalo, acomodo Porque estos muchachos Pensaba hacer que se movieran Las monedas y Sale yoga No, 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 sí No la ganaba yo Ni el Chuy La iba a ganar también Si no, tú Sí, se está ganando Sí, se está sacando Sí, sale la vecina Pero está bien Que hay gran tiempo Nomás se va a levantar una hora Está diciendo que ya se movió No, es el vaso Mire, sigue a la mitad Lo único que está haciendo es mover La mantena, ve Ahora sí Ráscale Yo la pongo acá por seguridad Agarra el vaso Ahorita se le cae el pasto Ya, valimos Ahorita en el último momento Ahorita se le cae el vaso Primero se debía de fijar Porque no estaba muchachos Mira ¡Ay! ¡Ya! ¡No va a sacar al colamero! ¡Ah, sí! ¡Saca al colamero primero! ¡No! ¡Con la llave! ¡Con la llave! ¡Vaya, se agarra el vaso ya! ¡No era! Sí, sí, sí ¡Ya lo vi! ¡Ah! ¡Ahí está! Ya ganó el joa ¡Gracias!